El juez atento, arrancan las competidoras de la octava competencia penúltima de hoy. La partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha. La número 6, Our Wanted, a tomar la punta. Ataca por dentro la Liga Little Lion Girl, se acomoda en el segundo. En el tercero, por fuera, aparece Mo Salah. Luego trata de movilizarse a I Love You junto a la número 4. La Liga Judy Blue Ice, ante penúltima, aparece Sweet Talking Girl. Penúltima para el 5, Lucky Dynamic. Mientras que la número 2 se abre un poco, Danger Zone, y se queda en la última colocación. Our Wanted está adelante, Mo Salah está en el segundo. En 24-2, el parcial para los primeros 400 metros. I Love You en el tercero. En el cuarto, por dentro, Little Lion Girl. Luego trata de movilizarse a la número 4, Judy Blue Ice. En los últimos lugares aparece el 5, Lucky Dynamic. Junto a la número 2, Sweet Talking Girl. Y la número 2, Danger Zone, está en la última colocación. Se defiende en punta por dentro, Our Wanted. Insiste Mo Salah por la parte externa. En el tercero aparece I Love You en 49-4. Para la media milla, en el cuarto, mejora Judy Blue Ice. En el quinto, por el centro, Looking Dynamic. Luego trata de meterse en la pelea por dentro, Little Lion Girl. Penúltima para ese Sweet Talking Girl. Mientras que Danger Zone continúa algo lejos. En la última colocación por el centro, Mo Salah está desplazando. Ataca, I Love You, I Love You. Por la parte externa desplaza, se resiste Mo Salah. En el tercero intenta meterse en la pelea Judy Blue Ice. En el cuarto se queda Our Wanted. En el quinto intenta meterse por el centro, Lucky Dynamic. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinley con Mo Salah por dentro. Por el centro, I Love You. Cabeza a cabeza. Se defiende, I Love You en la punta. Atropeado. Ahora Judy Blue Ice por la parte externa. Judy Blue Ice contra I Love You. Que se defiende a I Love You contra el ocho. Dominando ahora el cuatro. Judy Blue Ice se queda en el segundo, I Love You. En el tercero intenta atropellar Lucky Dynamic. Pero les está ganando el cuatro con J.D. Acosta. Ganó Judy Blue Ice número cuatro. Segundo, I Love You. Tercero, Lucky Dynamic. Cuarto para Little Lion Girl.